¿Qué es la Bernadette? 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 Creo que bueno, ganamos. Me acuerdo de jugar bien. me acuerdo que fue en uno de mis primeros no sé si mis primeros partidos en la Euroliga los que salieron las cosas bien y me acuerdo que era un pabellón con las gradas muy así en vertical muy en verticales bueno, en aquella época cuando eres tan joven estás muy centrado y te tomas el deporte muy en serio con mucha concentración entonces pues quieres hacerlo bien quieres triunfar, quieres tener éxito quieres demostrar que eres un jugador especial y me hubiera gustado en una época más joven el poder haber explorado un poquito más ciudades y lugares en los que jugué pero que no pude ver más que el aeropuerto, el hotel y el pabellón entonces me hubiera gustado visitar un poquito más Tesaloniki cuando estuve allí la próxima oportunidad para los que se acerquebícios aquí el screen de la Tuenya en el Gasol para 3 Barcelona tiene 10 a 19 en el trípode Gracias por ver el video.